Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Descubre qué tienen para ti en este día. Las estrellas te sonríen y te llegarán nuevas propuestas en el amor, trabajo y en el dinero. Los signos que tendrán suerte en los juegos de azar son Capricornio, Acuario, Pisces. Sin más te invitamos a ver tu signo y deja tu comentario si tienes alguna duda. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Si estás conociendo a una persona con la que te llevas de maravilla y de momento todo marcha sobre ruedas a diario. Aries, no dejes que la mente te traicione con el recuerdo de alguien que te dejó marchar. Le estás dando vueltas y más vueltas a lo que puedo haber sido y no fue. Mira hacia adelante y hoy llama a esta persona del presente para salir y charlar. Convéncete de que en la vida hay muchas oportunidades y que de entrada nunca sabes nunca cuál será la mejor. Hoy tienes delante de ti una nueva opción, Aries. No la eches por la borda. Descubre a esta persona. Profundiza en sus valores. Se trata de alguien con quien las cosas podrían acabar yendo muy en serio. Aprovecha a diario esta etapa en que la vida te sonríe. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Tienes en mente a diario algo que te ilusiona mucho pero que no consigues alcanzar, Tauro. Quizá es que no te has puesto realmente manos a la obra. Hoy mismo empieza a poner los medios para conseguirlo. Piensa y verás que sabes cómo hacerlo. Así, de paso, se te quita de la cabeza esta obsesión que te ha entrado por una persona que te gusta mucho, pero parece que el interés no es compartido por su parte. Si lo piensas bien, Tauro, lo que te pasa es que tienes un orgullo mal entendido o una dosis excesiva de amor propio. Te gustaría ser especial para él y no lo eres. Piensa hoy que tal vez es que sois muy distintos y que una relación así no te haría feliz ni te llevaría a ninguna parte. Olvídale. Mira a diario hacia otros horizontes. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Eres demasiado empática y demasiado altruista, Géminis. Te afecta profundamente todo lo que te rodea y a diario haces por los demás lo que no harías por ti misma. Esto es lo que te produce ese agotamiento vital que estás acusando hoy. Tendrías que ser un poco más egoísta y todo te funcionaría mejor. Hoy hasta el propósito de salir a la calle con una sonrisa de oreja a oreja y perfectamente arreglada. Has de cuidar un poco más tu imagen, Géminis, porque con tanto problema ajeno y tanto sufrimiento innecesario te olvidas de lo básico que es pensar en ti. Si a diario te sientes agobiada por el trabajo, pide ayuda al universo, sinceramente y de forma directa, verbalizando lo que necesitas. Te asombrará ver cómo responde. Anímate que tienes muchas cosas buenas que agradecer y mucha gente que te quiere. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Eres afortunada, cáncer, hoy lo vas a comprobar. Este es un día inmejorable para firmar papeles. Si quieres comprar un piso, un coche o si has pedido un préstamo, hoy tienes a tu favor una brillante conjunción astral. Por supuesto, antes debes leer muy bien la letra pequeña y hablarlo con tu gente de confianza. Pero lo que firmes hoy llegará a buen puerto. En el terreno laboral, como tú eres de las que arrima el hombro a diario y con una rapidez increíble, piensas que todos tienen estas cualidades, pero no. Deja a diario que los demás vayan a su propio ritmo y si piensas que tú haces más que ellos, tómate un descanso y respira. Alguien lo valorará. Hoy en el trabajo puedes encontrarte con una situación de ese estilo, cáncer, no te alteres y sigue con lo tuyo. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Hoy, Leo, quizá te quieran involucrar en una situación engorrosa que en el fondo ni te va ni te viene. Solo sacarás complicaciones de este asunto que repercutiría en tu bienestar diario. Niégate en redondo y toma distancia de quienes te están presionando para que te metas en el tema. En estos casos siempre es mejor callarse. Por otra parte, también hoy, Leo, quizá tengas que hablar sinceramente con alguien a quien quieres y estés en duda sobre si hacerlo o no por no herir su sensibilidad. Si tienes algo que decir a esa persona y no es precisamente agradable, tendrás que buscar la fórmula y las palabras para expresarte. Pero no te quedes nada dentro porque te sentirás mal emocionalmente a diario y puede que hasta físicamente. No le des más vueltas y libérate de este peso. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Hoy, Virgo, te estás viendo desbordada y crees que no podrás superar los obstáculos que te pone la vida, que en parte solo existen en tu mente. Piensa que todos tenemos que enfrentarnos a problemas a diario. Además, tienes fuerza y recursos de sobra para salir adelante. En lugar de agobiarte, ponte a luchar por lo que quieres, empieza a moverte. Hoy mismo tienes que dar el primer paso. En el aspecto sentimental, tienes un amor, alguien especial, que ocupa todos tus pensamientos pero estás temerosa de lo que pueda comentar la gente. Es hora de que empieces a disfrutar de la vida, Virgo, y a olvidarte de quien murmura o te critica. Da el paso y verás como no es tan difícil como creías. A diario mira por quien te interesa y deja que los demás hagan lo que quieran. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Tendrás hoy un encuentro con una persona que tiene dos caras, Libra. Hace poco que lo descubriste y te sorprendió saber que algo que tú le contaste en confianza sobre un problema que tenías con alguien, se lo contó también a la otra persona. Aunque cueste de creer, hay mucho liante suelto por ahí y a diario puedes tropezar con alguno. Hola y adiós. No tienes nada más que decirle. Ni tan siquiera que lo sabes, porque aprovechará para criticarte de nuevo o de liar la parda con algún chismorreo. Ignórale. Con tu pareja, Libra, llevas unos días de discusión para que te dé la razón. Olvídate hoy de quien la tiene. Lo importante son los sentimientos. Si le quieres de verdad la otra cuestión es muy secundaria. Pasa de esas discusiones tontas en las que te ensarsas a diario y quiérele. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo, Scorpio. Tus preocupaciones, Scorpio, tienen origen en que estás notando que tu pareja está más fría y distanciada. Y esto te hace estar inquieta a diario. Además, no te cuenta qué le pasa, pero para ti resulta evidente. Hoy empieza a darle un poco de tiempo para que se aclare con sus ideas. No le presiones ni le pidas explicaciones por ahora. Si con el paso de los días sigue igual, ya actuarás como creas conveniente, pero mientras ten un poco de paciencia. Hoy prueba a dejarle más libre, Scorpio. No estés encima de él, ni para bien ni para mal. Céntrate en tu trabajo que también te trae bastantes quebraderos de cabeza. Tienes muchas cosas por resolver a diario y muy poco tiempo para hacerlo. No estás sola, pide ayuda a tus compañeros. Conocerás por su respuesta como es cada uno. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo, Sagitario. Hoy, Sagitario, puedes encontrarte en una situación comprometida que te creará confusión. Un conocido o una conocida podría hablarte mal de una amiga por la que sientes un gran afecto, esperando que tú le sigas el rollo con el chismorreo. No has de ser ni diplomática, como suele ser a diario, corta por lo sano y haz que se calle. Por lealtad a tu amiga. Nadie se merece que se hable a sus espaldas, sin tener la posibilidad de defenderse. Pasado este mal trago, Sagitario, te esperan dos momentos agradables durante el día de hoy. Un compañero o tal vez un jefe te alabe el trabajo que estás haciendo a diario. El otro momento es que puedes recibir dinero inesperado, quizá de un trabajo del pasado o de una deuda que tenía alguien contigo y que ya no pensabas cobrar. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo, Capricornio. Estás hoy en duda ante un asunto que podría resolverte muchos problemas a diario, Capricornio, pero no es del todo claro, o tú no lo ves así. Si tu corazón te dice que no, evita dar cualquier paso en este sentido. Seguirás igual, luchando con las dificultades a diario, pero estarás tranquila y esto no tiene precio. Anímate, hoy es un día para celebrar. Últimamente has conseguido algunas cosas que deseabas. Te mereces algún caprichito, Capricornio, hazte un homenaje. Sal con tu pareja a un lugar romántico y disfrutad de una cena un poco imprevista, pero que darán muy buenos resultados. Os unirán más y pasaréis una velada inolvidable. Recuerda que al amor hay que alimentarlo a diario con pequeños gestos que eviten caer en la rutina y que baje la pasión. Muéstrate más cariñosa con tu chico. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo, Acuario. Alguien de tu entorno, Acuario, te está haciendo dudar sobre si la decisión que has tomado relativa a tu vida profesional o laboral es acertada o no. Deja de atormentarte por ello a diario, porque seguramente sí que ha sido una buena decisión. No dejes que las dudas de otra persona te hagan mella. Otro aspecto que deberías tener hoy en cuenta, Acuario, es que nunca has de quedarte quieta ante los obstáculos de la vida. O lucha por ellos o cambia de rumbo. Tienes la capacidad y el poder de hacerlo. Hoy analiza por qué te cuesta tanto tomar medidas. Tal vez una persona muy cercana te está haciendo luz de gas. Alguien por quien bebes los vientos y a quien haces todo tipo de parabienes a diario no te merece, sencillamente. Corta inmediatamente y para siempre. No te aportan nada bueno. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo, Pisces. Eres propensa a dejarte envolver a diario por fantasmas del pasado, Pisces. Y cuando esto ocurre, como te está pasando hoy mismo, te olvidas de vivir el presente. Ya sabes lo que tienes que hacer, invertir los términos. Alejar ese pasado que te atormenta y centrarte intensamente en el presente. Ponerte a pensar en cosas que ya pasaron y cómo actuaste, si no es para aprender, no sirve de nada. Métetelo en tu cabecita porque hoy incluso tu pareja puede notarlo y no le va a sentar bien pensar que echas de menos a otro. Dedícate a diario a esta persona que te está demostrando su cariño y olvídate de los fantasmas. En el terreno social, Pisces, has de tener especial cuidado con una persona que acabas de conocer. Tiene fama de aprovechada y tú eres bastante incauta. Que no te manipule. Venle a trabajar. Pues vemos en nos vemos. ¡Los viernes! Lo cual. ¡Los viernes! ¡Los viernes! ¡Share las! ¡Los viernes! ¡Algo! ¡Los viernes! Gracias por ver el video.